...con los logros de Puebla dan el campeonato de salida a los ciudadanos policiales en el inicio del operativo RUFIN 2021 para seguridad y protección de los municipios uniformados en Puebla. RUFIN 2021 Nada como el olor a gasolina en la mañana. A ver si van, ya veo en el laboratorio. Asegurando la unidad de calor real. Ya se olvidan que los ciudadanos y los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos. ...con los diferentes unidades de las corporaciones policiales. Y así como en este momento nuestras autoridades en los diferentes municipios uniformados de Puebla dan el banderazo de salida a las unidades policiales dentro del inicio del operativo RUFIN 2021 para seguridad y protección de los municipios uniformados en Puebla. ... 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